cordial saludos estimados y estimadas hoy les traigo un nuevo tema el tema de hoy es mostrarles cómo bloquear anuncios en nuestro nuestro dispositivo en mi caso es un poco m4 pro 5g de la mi de la mi de xiaomi bien pero también esto puede servir para otras marcas o modelos también solamente es cuestión de configurarla bien entonces para eso lo que vamos a hacer es realizar unos siete pasos bien para este tema y yo había hecho un vídeo les había mostrado un vídeo anterior pero en ese vídeo había hecho bueno había utilizar la fuente también que vamos a utilizar ahora pero era la fuente de modo breve ahora les voy a mostrar un poco más actualizado este con la mí desde la utilizando los servidores de seguridad de la de la fuente que vamos a utilizar bien este para eso lo primero lo que vamos a hacer es abrir la aplicación configuración en nuestro dispositivo y luego vamos a dirigirnos a la parte de este conexión y compartir conexión y compartir bien vamos a seleccionar conexión y compartir y ahora en la estando en conexión y compartir vamos a seleccionar la opción de dns privado seleccionamos dns privado y seleccionamos nombre del host proveedor de dns privado bien una vez que ya hemos seleccionado la opción esa opción nombre del host de proveedor de dns privado vamos nos muestra una casilla al cual debemos el cual debemos describir la ruta del dns del servidor a establecer ok para el bloqueo de publicidad bien entonces aquí lo que vamos a hacer ya yo lo tengo para demostrar escribir entonces yo escribo un familia la familia en inglés ok familia es que el punto ad guard adwarm対ity en inglés escribimos jan mi biom嗎 en inglés escribimos guión ok family at war family punto adwaar guión dns minúscula todo minúscula punto con bien entonces acá vamos a presión el botón guardar luego Bien, una vez ya establecido ya, ahora vamos a proceder a realizar el siguiente paso. Bien, eso sería, ahí hemos ya avanzado al paso 5. Bien, el paso 2 era conexión y compartir. Es decir, el paso 3 era seleccionar DNS privado que ya hemos seleccionado. Bien, luego de eso, de DNS privado, que es el paso 3, pasamos al paso 5. El paso 5 era seleccionar la opción, la opción nombre del host proveedor de DNS. Bien, entonces luego deberíamos, debimos haber escrito la ruta que ya está escrito aquí, familyadwarddns.com. Bien, ese será el quinto paso. Ahora, el sexto paso viene a ser, vamos a seleccionar lo siguiente, contraseñas y seguridad. Vamos a seleccionar contraseñas y seguridad y ahora vamos a ir hacia abajo a donde está autorización y cancelación. Bien, estando en la ventana autorización y cancelación, yo por ejemplo, ya yo he bloqueado mi video, ok, porque no me gusta, es una que también nos impide, siempre nos muestra la ventana emergente de mis videos, que yo muy poco lo utilizo. Bien, acá lo que vamos a hacer es desactivar MSA. Bien, vamos a desactivar MSA. Vamos a esperar que llegue, terminen los segundos y presionar el botón revocar, ok, desactivamos el MSA. Luego vamos a desactivar también el JetApps, el JetApps, el JetApps, presionamos clic allí y esperamos nuevamente los 10 segundos que termine. Luego presionamos nuevamente el botón revocar. Listo, una vez ya realizado este paso correspondiente al sexto paso, ok, y vamos a pasar al sexto, al séptimo paso, correspondiente a privacidad. Bien, entonces aquí vamos a ir a seleccionar a privacidad. En privacidad vamos a seleccionar, estando en la ventana privacidad, vamos a seleccionar este servicios de publicidad, ok, vamos a ver, a ver, servicio de publicidad, mostrar con diseñas, servicio de publicidad. Este, ¿qué dice acá? Personalizar publicidad de Mew. Se seguirán mostrando anuncios en las aplicaciones del sistema de Mew al desactivar esta función, pero los anuncios no serán personalizados en base a sus intereses. Ok, este no es, este no es, uso y diagnóstico, servicio de publicidad. Este, encontrar positivo, este no es, no es esta parte, entonces vamos a ir a la parte de ajustes adicionales. Ok, está en la parte de privacidad, ok, vamos a seleccionar privacidad en la parte de abajo, y vamos a dirigirnos a anuncios, anuncios, ok, una vez ya estado en la ventana anuncios, vamos a dirigirnos, vamos a seleccionar borrar ID de publicidad. Bien, una vez que presionamos borrar ID de publicidad, nos va a mostrar la siguiente ventana que dice, se borrará tu ID de publicidad. Las app pueden seguir mostrando anuncios, pero no serán tan relevantes ni interesantes. Las app usan el ID de publicidad del dispositivo para mostrar anuncios personalizados. Si dejas de usar este ID, tendrás menos control sobre el tipo de anuncios que veas. Los anuncios personalizados también ayudan a que se sigan financiando el contenido y los servicios gratuitos de algunas app como las publicaciones de noticias. Bien, entonces, en publicidad, pero las app pueden tener sus propiedades. Acá lo podemos borrar, sí, borrar, listo. Si queremos, más adelante, podemos obtener una nueva idea de publicidad. Bien, entonces, por el video del día de hoy ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les sea de importancia. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.